El tema más importante de destacar, doctor, en esta conferencia de prensa ha sido justamente la salud de los jugadores y el hecho de que si no han jugado no es porque están lesionados, sino porque han necesitado descanso por seguidas de partidos. Bueno, la recuperación de un jugador después de un gran esfuerzo no es igual para todos. Unos jugadores se recuperan más rápido que otros. Y hay jugadores que ahora que se está jugando miércoles y domingos, a lo mejor entre un partido y otro no han logrado esa recuperación. Lo normal son 76 horas, doctor. Sí, sí, pero como le digo, no todos los organismos responden de la misma manera. Entonces, pues, aquel jugador que ha estado con algún poco de fatiga y del cual todavía no se ha recuperado totalmente, a veces es preferible dejar la abuela. Primero, porque no va a poder rendir lo que su capacidad le da. Y segundo, porque a lo mejor puede lesionarse y esa lesión lo puede alojar. Hemos salido, como usted conoce, de una racha de lesiones bastante grande. Y lesiones importantes, lesiones grandes. De jugadores clave. De jugadores clave. Y sin embargo, pues, ya estamos saliendo de este momento. Porque ya en este momento solamente tenemos, solamente IOB, que es quien está recuperándose, pero él ya está haciendo ciertos trabajos en cancha, está trotando. Y esperamos nosotros que en dos semanas más esté totalmente listo, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, pues, de Cruz, que sufrió una fractura en los dedos, pero que ya está bastante recuperado. Es decir, si hemos salido de esa racha de lesiones y todo, o estamos ya casi totalmente saliendo, no vamos nosotros a tomar ninguna decisión que pueda hacer que volvamos otra vez a lo mismo de tener un número considerable de jugadores lesionados. Doctor, ya se le hizo el chequeo médico a Reboredo, obviamente ya ha venido trabajando Michael Arroyo. ¿Ellos tendrían, de parte suya, el visto bueno, si es que Costas los toma en cuenta una vez que sean inscritos para jugar el fin de semana, o también habría que esperar un poco para que ellos tengan una buena reacción? Bueno, ese tema ya pasa más por la preparación física, por la parte del técnico. En lo que a mí se relaciona, en lo que a nosotros como médicos tenemos que informar es que hemos hecho todos los chequeos médicos, que tenemos casi todos los resultados ya en la mano, no hay ningún problema, no hay ningún antecedente grande, así que pudiéramos nosotros hacer que tengamos que tomar algunas otras precauciones. Es decir, en términos generales, un jugador es que está bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. 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 Gracias.